La moneda está en el aire. Las obras del gobierno próspero, muchas, pocas o ninguna, en favor de los barcruzanos serán detonantes en las elecciones locales del 2013. Los ciudadanos decidirán el rumbo de sus votos en función de las promesas cumplidas del hoy gobernador Javier Duarte en su campaña electoral como banderado del PRI. Es cierto que históricamente los políticos en México apuestan siempre a la desmemoria del electorado en cuanto a los compromisos contraídos cuando andan en actividades proselitistas suplicando el voto popular. Sin embargo, hoy son nuevos tiempos. La gente consciente o bañosa reflexiona el sufragio según convenga más a sus intereses personales, familiares o de grupo. Ningún gobernante puede darse el lujo de asegurar tener controlada la población y que ésta dará determinado número de votos. Ahí tienen el ejemplo de los resultados federales del pasado mes de julio, en los que al Partido Revolucionario Institucional no le salieron las cuentas alegres en la elección presidencial de que con antelación el delegado estatal de la campaña, Jorge Carvallo Delfín, presumió conseguiría mínimo dos millones de sufragios al candidato Enrique Peña Nieto. Y puras vergüenzas. Al final de la jornada cívica del 1 de julio, Peña fue derrotado en territorio veracruzano. Y los conocedores de los recovejos de la política atribuyen que el fracaso sufrido en el Estado es una de las causas por las que el presidente electo vea con desconfianza a las autoridades del Palacio de Gobierno. Ignoro quién o quiénes sean los asesores políticos del doctor Duarte. Aquellos que le hablan al oído y sugieren que llenando planas de periódicos y abriendo espacios televisivos y radiofónicos, se convencerá al pueblo de Veracruz de que los logros alcanzados en sus primeros años de mandato, si realmente todo lo que se dice del segundo informe de gobierno es verídico, la verdad de las palabras está a la luz del escrutinio público hasta de los adversarios políticos y partidistas que todo lo hecho por Duarte lo ven más. Imposible no escribirlo. Con motivo del segundo informe se implementó impresionante despliegue publicitario en todos los medios de comunicación al servicio del Estado. El despilfarro económico del gobierno en propaganda, aunque sea de acrédito, es brutal para las finanzas estatales que no andan tan sanas como aseguran los oficiosos. Yo pregunto, pero qué necesidad. Más que buscar ocho columnas o la nota principal en los medios bufones de los que presuntamente hace el régimen estatal, lo que necesita el mandatario Duarte es abrirse a sus gobernados, recibirlos y atenderlos en todos los momentos que los soliciten. Una máxima que heredó el hombre de leyenda, don Fernando Gutiérrez Barrios, a las nuevas generaciones de políticos, fue que si a mediodía el pueblo dice que es de noche, entonces hay que encender las farolas. Partiendo de lo anterior, tiene razón el presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PRI, Eli Lagos, al reiterar este domingo del Consejo Estatal Extraordinario realizado con motivo de la glosa del segundo informe del gobernador Duarte, que para las elecciones del 2013 el tricolor seleccionará a los mejores candidatos a diputados y alcaldes. Es decir, serán abanderados del PRI única y exclusivamente los hombres y mujeres que el pueblo decida. No se equivoca Eli Lagos al asegurar que el PRI puede ganar las próximas elecciones, partiendo que la orden es escoger a los más honestos y más preparados, los que conozcan las necesidades de sus municipios y distritos, que garantice de eficaz y transparentemente la administración de los recursos públicos. El político oriundo de Isla apuesta al olvido de odios y rencores entre la militancia de traiciones al partido, resaltando que su instituto político no sabe mirar al pasado. Yemes, emocionado y enfático, dijo, sigan el ejemplo del gobernador Javier Duarte. A los aspirantes recomendó, aquellos que resulten candidatos a diputados y alcaldes, deben garantizar que la población confiará en ellos su voto el próximo año. Continúa estando en Chino la búsqueda de candidatos honestos y transparentes para el 2013, pero Lagos insiste que los encontrará. ¿Usted supina? Soy de ustedes su amigo y servidor, David Barona Pérez.